El Shabbat Víspera a Pesach 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 Es un Shabbat especial Y así se cree que Vezrat Hashem Es con la llegada de Pesach El Shabbat anterior a Pesach Es Shabbat Agadol Así es el segundo motivo El tercer motivo es El Pazuc le dijo al pueblo de Israel Mishéhu uqhu la jemzon Mishéhu es que van a limshoj Limshoj es van a empujar, van a arrastrar Explica en Jajamim que el pueblo de Israel Abandonó la abodazara, abandonó la idolatría Para tomar más adelante ese cabrito Para hacerle shejita para Corban Pesach El punto en particular del pueblo de Israel Fue dejar el mal para hacer el bien Quien fue el primero que dejó y abandonó la idolatría Había sido nuestro patriarca Abraham Avinu Y Abraham Avinu es Agadol Shebarroim El más grande de los pastores que tuvimos en nuestro pueblo En nuestro judaísmo Por lo tanto en referencia a Abraham Avinu Que es Gadol Que es el más grande de todos Por lo tanto ese Shabbat Que es el Shabbat donde los Yehudim Dejaron y corrieron la idolatría Es llamado Shabbat Agadol Y por último El último motivo Hay muchos más Por el cual es llamado Shabbat Agadol Porque hasta ese momento Siempre se nombraba la existencia Y la creencia en Boreolam Zeher Le Maase Bereshit Siempre se recordaba que Boreolam fue quien creó El cielo y la tierra De ahora en adelante También se va a agregar Zeher Le Yesiat Misraim El Shabbat de ahora en adelante va a ser En recordatorio a la salida de Egipto Entonces De ahora en adelante El Shabbat se engrandeció más Porque no solamente Es en recordatorio La existencia de Dios Que creó el cielo y la tierra Sino también En recordatorio A la salida de Egipto Baruj Adonai Le Olam Amén Be Amén